Arre, arre, arre Arre, arre, arre Arre, arre Arre, arre, arre Arre, arre, arre Arre, arre Arre, arre 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 Y con un gran placer que les presento Michelo y el señor Raulín directamente del TV Y un último manón en orden de importancia, el maestro Raulín Gracias por ver el video